Desde el estado Táchira, soy Lorena Borna, Celi transmitiendo para BPI TV. En esta oportunidad vamos a conversar con Osvaldo Lobo. Él es paciente trasplantado en la entidad táchirense y nos ofrece detalles respecto a la situación de todas aquellas personas que se encuentran en estas mismas circunstancias. Buenos días. Estamos aquí en San Cristóbal, en el Seguro Social, con una cantidad de pacientes trasplantados con bastante problemas por la escasez de medicinas que en el Seguro Social no llega y por ley tendría que llegar. Pero bueno, estamos soportando esto y toda la familia, mía particularmente, pues me ayudan a buscar las medicinas que yo tomo. Como es Prograf, Miforti, Pernisona y unas vitaminas, pues, para poderme soportar a eso. Y los médicos, pues, la mayoría se han ido de Venezuela y no tenemos nefrólogos. Hay muy pocos. Entonces, pues, tenemos ese grave problema en la actualidad. En el Seguro Social, que es el ente encargado de realizar la repartición, ¿no la realiza regularmente o muy pocas veces? No, muy pocas veces. No la realiza mensualmente como debía ser, porque no llega nada de Caracas, según allí en el Seguro Social. ¿Qué representa para un paciente trasplantado no tomar mensualmente sus medicinas? La muerte, eso es lo que representa simplemente porque nosotros tenemos que estar sumos suprimidos para poder mantener el riñón. Si no, no podemos. Pues, igual que cuando la enfermedad, el Chariche Collie, el Chariche Collie hay que mantenerlo, quitarlo, porque si te llega el riñón o a la sangre, pierdes el trasplante. Y perder el trasplante, pierde la vida. Eso ha pasado mil veces aquí en Los Andes. ¿Usted, a lo largo de esta circunstancia en la que se encuentra de trasplante de riñón y el proceso previo al trasplante, ¿ha vivido siempre esta misma escasez de medicinas? No. Anteriormente, hace unos dos años atrás, teníamos todo. Se ha descasado, se ha descaseado a partir de dos años en adelante. Por lo demás, ha sido bien y hemos encontrado buena gente, nos hemos reunido con buena gente para que no estamos de acuerdo todos y cualquier cosa, vamos todos a cualquier reunión. Usted hacía referencia a que su familia es quien lo ayuda en ese proceso. Sin embargo, ¿sus otros compañeros trasplantados los ha visto en circunstancias más difíciles que las suyas? Totalmente. Grave, 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 grave. Conozco unos cuantos, pero también conozco unos tantos que sí. Tienen suerte, es suerte en el país de tener una familia que lo ayuda. Yo por lo menos tengo una gran suerte que tengo 12 hijos y todos me mandan medicinas, me tienen, me traen. Papá, aquí tienes esto. Papá, bienvenido sea. Con todo cariño se los recibo y con amor. Y sé que trabajé para tener mis hijos para esas circunstancias. Vamos a conversar con la esposa del señor Osvaldo porque también quisiéramos conocer la perspectiva de un familiar de paciente trasplantado. vivir en un país como Venezuela, donde no hay medicamentos, donde además la alimentación para ellos es mucho más difícil. Bueno, es bastante fuerte para la familia, sobre todo cuando en la parte de diálisis, creo que la familia sufre más porque de verlos a ellos cada día minimizándose tanto en esa diálisis, no sé cómo estará ahora, pero cuando a mi esposa le tocó que ya estaba en algunos, había una escasez, este fue bastante fuerte. Es un privilegio poderse trasplantar de verdad. Y imagínese ahora perder un niño por falta de medicina, me parece lo más triste de este mundo y hemos visto bastante casos de compañeros que se han fallecido por escasez, porque no tienen lamentablemente la facilidad que algunos tenemos, gracias a Dios, de que nos suministren la medicina por medio de familiares. Pero sí es muy triste ver como mucha gente ha fallecido por escasez de medicina. El asunto de la alimentación, ellos deberían tener una alimentación distinta y además mucho más balanceada que el resto de la población. En esta época de escasez que no se consiguen las carnes blancas, que los precios son tan altos, ¿cómo hacen ustedes en ese aspecto? Bueno, esa parte también es difícil porque ahorita pues las proteínas, escaseando, pero sí uno se vale de la imaginación para, ¿no?, para darles una alimentación un poco más sana. Pero sí tienen algunas restricciones, sobre todo los trasplantados. Ahora, en diálesis es mucho más fuerte. Amigos de BPI TV, la información desde el Estado Táchira y las circunstancias en que se encuentran los pacientes trasplantados que acuden cada mes al Hospital del Seguro Social para buscar sus medicinas y, sin embargo, no logran encontrarlas, no son distribuidas por parte de la institución que, por ley, debe hacerlos. Es la información que se maneja desde el Estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPI TV. ¡Gracias!